Con su permiso, doctora. Muy buenos días a todas y todos. Antes que nada, como ya lo mencionó la doctora, queremos que la ciudadanía en general y también todas las periodistas y periodistas, mujeres periodistas y hombres periodistas de este país, sepan que vamos a disponer de todas nuestras capacidades operativas y de investigación para detener a los responsables de este lamentable y cobarde hecho. El Centro de Comando y Control Poniente emitió la alerta de disparos en la colonia Florida de Álvaro Obregón. De manera inmediata, los mandos de la policía llegaron al lugar, encabezados también por el subsecretario de Operación Policial. Él acudió al sitio junto con un equipo especializado para recabar información. Posteriormente, se incorporó un equipo de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial en el lugar donde se recuperaron los casquillos percutidos. Se inició la investigación y, asimismo, derivado del análisis de las cámaras de videovigilancia, se cuenta con la siguiente información. Los responsables viajaban a bordo de un vehículo color negro y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas. Se pudo verificar que la motocicleta ya venía… A las 11.02 se observa el paso de la camioneta sobre Avenida Universidad y metros atrás se puede ver nuevamente un vehículo que posiblemente va siguiendo también al periodista. La agresión ocurre a las 11.10 de la noche por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. Después del atentado, a las 11.12 minutos, se observa el paso de la motocicleta sobre Avenida Insurgentes al norte Barranca del Muerto y Parroquia al Oriente. A las 11.18 se le observa sobre Eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad. Tengan la completa seguridad que no vamos a descansar hasta detener a los responsables y esclarecer estos hechos. Como ya lo mencionó la doctora Sheinbaum, pedimos su apoyo y comprensión para mantener en secrecía la mayor cantidad de datos posibles de esta investigación. Tenemos muchos datos reservados, pero los avances los iremos compartiendo. Ya estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General del Estado de México y obviamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde ayer inició la carpeta de investigación prácticamente de manera inmediata. Gracias.